Hola, soy Miquel Salvá, director comercial de la empresa COMEXI en España. Fabricamos maquinaria para la conversión del empaque flexible. Nuestra empresa se caracteriza por suministrar diversas tecnologías necesarias para el empaque flexible. La más importante o la de mayor importancia dentro de nuestra compañía es la flexografía, por eso estamos aquí en la Flexology Technical Association Event, una cita obligada cada año para nosotros. Sin embargo, también presentamos aquí y mostramos a nuestros clientes tecnologías alternativas como la impresión en offset o en hueco grabado para el empaque flexible y la laminación. Nuestros equipos flexográficos tienen las novedades relativas a ergonomía y eficiencia más avanzadas y en esto nos diferenciamos innovando cada día y expandiendo estas novedades a todo nuestro portafolio de producto, sea para tiradas más cortas o más largas, con algunos productos específicamente pensados para alguno de estos retos tan importantes como las tiradas más cortas dentro del empaque flexible. El evento me parece muy interesante y como siempre muy concurrido con mucha gente y con gente que realmente toma decisiones en casa de nuestros clientes porque son los responsables de producciones y eficiencias que al final son los que deben invertir en los equipos más convenientes para cada cliente, para cada conversor.